Bueno, soy una excelebridad con un empleo de salario mínimo. Así debe sentirse el elenco de blanco y negro todo el día, siempre. Es horrible. Los que quedan deben sentirlo. Debe ser horrible. No está tan mal, ¿sí? Yo tengo un empleo asqueroso y estoy conforme. Disculpen, ten la madre. Perdón por molestarlos, pero mi hijo y yo estábamos admirando al oso Teddy. Ah, gracias. Gracias. Sí, yo soy Donnie y él es Robert. Y la verdad he sido tu admirador desde que era pequeño y recuerdo que te vi con Johnny Carson y estuviste maravilloso. Ah, sí. Fue una entrevista incómoda. Él pensó que era Alf y murmuraba comentarios antisemitas. Oye... Creía que Alf era judío. ¿Has pensado vender al oso? ¿Qué? Disculpa. Yo lo quiero. Oye, no soy una cosa, soy una persona, ¿sí? Ah, por favor, perdona, amiguito, pero no vendo a mi oso. Lo tengo desde que tenía tu edad y es muy, muy especial para mí. Solo párate derecho cuando me estés hablando. ¿Y por qué vergas dice eso? Lo siento, pero no digas groserías frente al niño. Eh, nos interesa mucho el oso. Si quieres hacer algún trato, esta es mi dirección y mi número. Y, eh, llama a cualquier hora, ¿sí? Claro. Oye, lo voy a guardar en el lugar especial de las cosas importantes. ¿Sí? Sí. Sí. Hasta luego. Vámonos, Robert. Cuídense. Pero qué pendejos. ¿Te imaginas lo que me haría ese monstruo, panzón? Loco imaginarlo llevándote al sótano a arrancarte las extremidades lentamente mientras te canta una canción de cuna macabra. Oh, mi lindocito, este es mi lindocito. Cállate. Ah, mamiocito, es mi bebé. Ya, basta, cabrón. ¿Por qué tenías que hacerlo vívido? Lo acabas de hacer. Ahora es real. Ahora es algo real. Ay, por favor, no te enojes. Hay que buscar un lugar mejor para drogarnos. No te enojes.